Axilas fotodepiladas a 2 euros. Es la forma que Celulen Block, un centro de belleza que se encuentra en la avenida de la Rosaleda... ...tiene de felicitar a las féminas en el Día de la Mujer. La sesión cuesta entre 10 y 15 euros. De 9 de la mañana a 8 de la tarde las cabinas no pararán. Ya han pedido cita a 25 chicas que quieren comenzar el verano sin vello. Carmen se ha adelantado, pero nos cuenta las ventajas. Noto que tengo el pelo muchísimo más finito... ...y sobre todo el no tener que estar depilándote continuamente con otros métodos... ...como es la cuchilla o la cera, que es muy dolorosa. Y es que el láser también lo puede llegar a ser, pero aquí usan el sistema de luz pulsada intensa... ...que es indoloro. Consiste en emitir luz sobre el pelo que se transforma en calor y es absorbido por la melanina. Un calor que destruye el folículo piloso. Aparte que lo bueno que tiene es que se lo puede hacer toda la gente con todo tipo de piel. Porque lo ideal es tener una piel blanca y un vello oscuro. Pero como la IPL es menos fuerte, digamos, se lo puede hacer también gente morena. Una empresa malagueña que cuenta con franquicias por todo el mundo... ...y que está especializada en el tratamiento de celulitis y adelgazamiento. Carmen ha aprovechado la sesión de fotodepilación para darse una CB lipo... ...lo que se conoce como la liposucción inteligente. Mira, lo que le hemos puesto son las placas que te comentaba antes. Estas placas sueltan una lucecita que ves aquí, esta luz roja de aquí, que es un láser de baja frecuencia. Entonces lo que está haciendo ahora mismo el láser es que está penetrando sobre la célula... ...y la está volviendo porosa para extraer el triglicérido. Un tratamiento con el que aseguran se pierden entre 4 y 11 centímetros por sesión... ...y que se complementa con esta plataforma oscilante. Diez minutos sobre ella equivalen a una hora de ejercicio.